qué pasa en el vídeo de hoy estaremos hablando sobre el nuevo evento que se nos adecina que sería el día de bulla chicos si el día del bulla cosa ahora en el 23 de septiembre llegará la nueva versión chico junto a ello llegará un gran cambio de balances para la plasma para los editamientos de la cara y todo eso y de la m 14 chicos entonces para tenerlos muy en cuenta y pueden ver la imagen chicos para que tengan muy en cuenta que ya la m 14 no va a pegar tan duro o puede que sí tocaría que la probará todo esto llegaría después de la actualización chicos también recuerdo que tenemos un evento vigente de estas cositas moradas por completar partida iniciar sesión y cosas así vale ahí dice después de rotar acá tenemos lo que serían las misiones chicos 12 2 amigos 4 y 6 jugar partidas con amigos ahí están un total de seis partidas bastante fácil la verdad aquí tendremos lo que sería un índice de sesión chicos para que vayan a hacerlo y si chicos les comento entonces el 23 estaría llegando lo que sería ese 25 entonces bueno lo al 23 del 23 sería llegar la actualización el evento decía y 24 de agosto pero no sé si termina el 24 o inicia entonces toca estar atento chicos los trajes como ya sabrán los publiqué en un vídeo anterior están bastante bastante bonitos pero acá les dejo la tarjeta del vídeo para que vayan a verlos todos los premios que se vienen y pues nada creo que eso sería todo de lo que iríamos a hablar del vídeo chico entonces nos dejo ahí con el dedito nos invito a suscribirse deje un like si les gusta el vídeo gracias por todo el apoyo y nada nos vemos en una próxima vale chicos la verdad estoy muy emocionado con esta nueva actualización que podría estar llegando al juego la verdad me me gusta bastante nos han dejado ver bastantes cositas chicos como por ejemplo este eventico del día del bulla parece que es un eventico chico la verdad no sé muy bien pero bien se ve bastante interesante chicos y yo ya les había traído algo de información a este canal sobre lo que sería el día bulla lo que podría estar llegando chicos y por acá les dejo tarjeta para que puedan ver el vídeo chicos también nos dejó ver garena que la nueva versión en dos días llegaría y obviamente llegaría a su paso está famas dorada que como saben el duelo de escuadras clasificatorias se reinicia cada vez que hay una actualización chicos cada vez que actualizan el juego este modo se nos reinicia y volveremos a hacer oro no sé en qué nos bajarán oro 1 oro por ahí pero no sé muy bien chicos recuerden que éste estaba más dorada la podemos adquirir a partir de oro 3 bastante fácil para todos y pues les dejo acá la animación de la fama chicos como se vería la verdad siento que que no es un arma tan buena hoy en día no hay muchas mejores la fama está muy muy fuera del meta creo que nadie la usa creo si la usan pues me perdonan chicos pero para mí siento que no es que sea mala chicos sino que al no ser automática pierde sienta a cierta ventaja para usar mira y todo eso no pero bueno después hablaremos de eso chicos también garena nos dejó ver sobre un nuevo balance de armas chicos como podemos ver acá tendremos a lo que sería el aditamiento de la car 98 la mira biométrica que le estarían quitando la asistencia de puntería en un 35 por ciento chicos o sea que cuando vemos por defecto ustedes saben que que ustedes sólo apuntan con la car si tenía la del aditamiento y le daban chicos creo que le bajaron un poquito la precisión o sea que ahora no vas a pegar tanto vale también a la plasma le llegarían balances es tiros precisos le agregarán los principios los tiros o sea que vamos a pegar un poco más y el movimiento va a ser un poco complicado disparar no también le tenemos us le van a quitar velocidad a la m 14 chicos o sea con aditamiento va a pegar o sea va a ser un poco más lenta la rala de 14 es un arma que está muy muy cheta hoy en día muy cheta de chicos dice que le van a subir el daño hace pero le van a quitar el daño mínimo 25 tampoco es mucho pero bueno tocaría probar qué tal queda chicos ustedes saben que la m 14 es un arma súper súper hiper mega chetada chicos o sea es un arma que te revienta con chaleco al 1 al 2 al 3 y al 4 en serio te revienta en segundos entonces si está bien los los ajustes que deberían hacerle pero vamos a ver qué tal queda chicos ojalá quede bien no quede tan mal y ya garena nos indica cada chicos con diferentes fotos por ejemplo esta nos indica la nueva versión el ajuste en balance de armas y acá en la parte izquierda nos muestra lo que sería un traje con un bate y abajo dice día bulla 24 días chicos vale creo que será un evento de esto y la verdad está bastante épico y los trajes de este evento chicos ya se los había traído en otro vídeo pero igual acá también se los va a mostrar chicos para que estén informados de todo lo que podrá llegar a obtener en este evento la forma no la hace chicos aún pero verán acá garena nos ha votado por ejemplo estos fondos de pantalla con el bulla dos trajes espectaculares la verdad los trajes a mí en lo personal me encantan me encantan chicos son geniales vemos el de la mujer ahí y el del hombre con el bate chicos bastante interesante de tapabocas esas gafitas chicos con la gorrita bien la verdad y el otro con la capucha con el pelo así todo en rastas me encanta chicos la verdad me encanta y es que creo que la próxima actualización se basará solo en lo que sería ese evento del día bulla chicos porque la verdad vienen muchas cosas sobre ese tema por ejemplo podemos ver acá lo que sería el nuevo lobby que como pueden ver en la parte de abajo dice bulla chicos o sea todo referente a este evento chicos la verdad está bastante interesante para que les estaré dejando lo que sería los trajes del hombre de la mujer están bastante épicos chicos la verdad como les digo me encantan chicos me encantan déjenme en los comentarios que les parece estos trajes chicos si les gusta no les gusta o qué para que me encantan chicos me encantan como se ven esas alitas atrás se ven súper geniales chicos vean o sea es que se ven súper súper bonito chicos la del pecho los pantalones los zapatos todo me gusta hasta la mascarita vean la máscara súper pica esto que supone que estaría pegado la chaqueta pero no chicos lo trae separado un conjunto de cinco piezas se puede combinar bastante y pues bastante interesante chicos bastante interesante estas vainas es bellísimo de verdad las skins de este evento chicos me parecen muy bonitas la verdad y eso no es todo chicos la verdad vienen bastantes cosas y aquí se las va a mostrar también por si acaso como podemos ver también tendremos este bate chicos esta skin del bate está bastante genial como ven pueden ahí ver la temática de bulla con su calavera y todito chicos después tenemos esta skin de este pedazo de machete está bien miren esta esquina es bellísima chicos o sea se ve genial chicos se ve genial por otro lado tenemos esta mochilita chicos que también se ve bastante bonita vean la está bastante bien esta caja de muerte chicos vean como les digo todo esto es temática de bulla vean esta tabla está normalita y esta ya es modificada que se ve bastante interesante bastante bonita el paracaídas que como pueden ver dice bulla en todos tienen bulla esto sería una skin de la granadita chicos y así explotaría para por otro lado también tenemos una pared chicos que se viene con todo este evento yo en serio les creía que era un pasecito porque no sea tenía todas las características no traje hombre que traje mujer mochilas tablas cajas de muerte y de todos chicos pero parece ser que es un evento chicos parece ser ya no les confirmó que sea un evento 100% pero creería que si es un evento oa lo mejor sea un pase chicos y no sorprendan a todos pero como pudieron ver ahí decía que llegaba el 24 de octubre y vamos a ver qué que nos llegará y qué tan fácil será de tener todas estas cosas chicos ojalá nos toque facilito y les deseo suerte a todo el mundo chicos a todo el mundo vale y por otro lado también estaría llegando este 25 chicos de este traje y podría estar llegando de este modo ya saben cómo funciona tienes que tirar tantas veces para conseguir estos cinco en este caso que son bonitos como galletitas algo así chicos ustedes saben que son bastante fáciles de obtener las primeras cuatro de la quinta ya se demora un poco no y acá puedes ir digamos gastando los los premios que te salen las tres y te dan un tiro gratis entonces es bastante rentable este este evento chicos hasta cierto punto pero bueno por acá les voy a dar bien y todo de lo que sería el traje chicos les recuerdo que este traje estaría en lo que sería en el servidor de indonesia chico acá lo podemos ver completo la verdad la máscara fuck está feísima chicos está feísima la máscara pero vean la lista solita ahora arriba con un pergamino de se busca y aquí tenemos la lo que sería la chaqueta uff es la chaqueta está bastante genial chicos está bastante bien uy qué nalguitas digo 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 vale tenemos lo que sería la parte de los pantalones chicos bastante interesante con billetes ahí atrás veanlo y los zapaticos bastante normalito chicos este es como el traje de mujer del evento del mono no pero la verdad es que la máscara de este es feísima chicos es feísima pero el traje de abajo me gusta pero como sabrán yo no uso el personaje de mujer para el que use chicos este sería un próximo evento que podría llegar de pronto está de mano chicos esperemos la agenda semanal de mañana ver que nos trae pero se podría hacer listo y creo que pues eso ha sido todo chicos hasta el momento la información que tengo hasta el momento y cualquier novedad o cualquier cosa se les trae trayendo acá al canal chicos y pues nada quiero invitarlo a suscribirse gracias por todo el apoyo y los quiero un montón chicos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye